Entonces esta rola la escribí cuando tuve un amor maravilloso porque era un hombre trans, entonces era un hombre con vulva y yo una mujer con pene, que teníamos una relación maravillosa y aprendí, puta, yo creo que más que con cualquier otro pendejo con pene, que hay muchos y hay que cuidarnos de ellos de repente, son quienes nos matan. También hacernos así es como la rola de amor, entonces mi querida Sly se la dedica a Daniel, que ricura, es para ti querido Daniel, se llama Hacernos Así. Y además la voy a cantar envuelta en la bandera trans. México, segundo país en el mundo en donde más mujeres trans son asesinadas. La esperanza de vida de un hombre mexicano, como usted, es de 75 años, 75 años. La esperanza de vida de una mujer trans en América Latina es de 35 años. No es justo. ¿Cómo puede una vivir con esa estadística en la cabeza, no? 35 años. No. Eso no. 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 Pregunta fácil de responder Cuando alguien habla solo con la verdad Habla menos que los demás, habla menos que los demás Te propongo algo, quitarnos la ropa y hacernos así Tu sonrisa es la entereza, pudo con toda violencia La neurodivergencia siempre es su mal belleza Hacer gargaras con bicarbonato Tú ves mejor con los ojos cerrados Cuando alguien habla solo con la verdad Habla menos que los demás, habla menos que los demás Te propongo algo, quitarnos la ropa y hacernos así Cuando alguien habla solo con la verdad Habla menos que los demás, habla menos que los demás Te propongo algo, quitarnos la ropa y hacernos así Con la rata y hacernos así Pensamientos que rebasan Siempre a contracorriente Ojalá haya un doctor que nos trate bien Gracias Yo me llamo Luisa Alman Muchas gracias 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 Gracias